GOLF BOY CLICK a que le tomen fotos y a pasearme en ese carro porque la verdad es un carro que es un sueño manejarlo y más el que me haya dado la oportunidad Manuel de llevármelo es para mí otro otro rollo entonces primero que nada agradecerle a Manuel porque fue una gran ayuda que me lo hubiera prestado y darme esta oportunidad entonces vamos para allá amigos no saben la verdad la emoción que tengo de poder llevarme el GTS a rodar solo o sea que me lo presten o sea que me lo haya prestado saben es algo que nunca me había imaginado y al igual pues yo con Manuel le estoy agresivo por muchas cosas entonces aquí les quiero mostrar el GTS ahí está junto con el Ferrari se ven muy hermosas la verdad están un poco sasos por la lluvia pero uff llevarme a este carro va a ser otro pedo no no mames o sea que me lo hayan prestado por un rato para mí es un sueño entonces déjenme subo y me acomodo pues bueno ya adentro la verdad está haciendo mucho calor pero tenemos que prenderlo tengo que grabar todo la neta porque es un carrazo no 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 es que no es de dios este carro de hecho Manuel lo está vendiendo está pidiendo cierto dinero por él pero pues ahí está para quien lo quiera quien tenga el dinero creo que lo está vendiendo en 1.8 o 1.7 no estoy seguro pero es que es un carrazo la neta siendo que es el GTS y los asientos como se sienten no estoy muy emocionado muy emocionado de grabar y manejarlo ahorita lo que voy a hacer es acomodarme porque necesito subir un poquito más esto y ciertas cosas entonces déjenme que me acomodo y ahorita le sigo grabando vamos a quitar el freno de mano ah se quita para acá ahí está wey que perra emoción la neta muchas muchas gracias Manuel por darme la oportunidad de manejarlo la neta wow es un carro que me gustaría tener algún día como todos creo yo pero que te lo hayan prestado para manejarlo uff es otro rollo tienes que tener más cuidado y cuidar mucho los carros porque es un carro ahora si es un carro palestado sabe yo mis carros no los presto mucho solo a gente que confía sabes pero wow es como suena no 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 es otro carro es otro rollo déjenme disfrutar un poquito el momento yo te les sigo grabando porque wow 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 no saben la emoción de manejar este carro las ganas que yo tenía de manejarlo no saben las ganas ah dejen chicos creo que trae una llanta un poquito más baja entonces déjenme chicos para que vamos a bajarnos y ahorita a ver la llanta pues bueno está marcando la llanta pero se ve bien de igual manera le voy a dar un poquito y si no la voy a inflar ahorita en una gasolinera entonces no como suena o sea no wow wow neta no saben la perra emoción de manejar este carro de igual manera le voy a mandar un mensaje a Manuel de que me está marcando los neumáticos y el que me diga que tengo que hacer pero wow 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 como se pone esto en D necesito saber como se pone el manual porque tiene paletas o sea tienes que disfrutarlo aunque sea así wow es que no es ya déjenme sigo arreglando esto y le sigo grabando porque la neta no podemos dejar esto así de solo pero mis impresiones tengo que manejarlo pues bueno amigos ahorita le acabamos de poner gasolina, gasolina no mas le acabamos de poner aire de hecho tambien le vamos a poner gasolina si nos gastamos mucho que no creo no mas vamos a dar la vuelta para que lo tomen fotos varios fotógrafos pero a ver que regla amigos ya llevamos un rato manejandolo la verdad no saben como se maneja es otro rollo wow mira esta que es un carro que me fascina es que como suena y como se maneja no lo he manejado mucho hay que aclararlo vejen subo los videos un poquito no lo he manejado mucho pero wow osea es un carrazo osea estoy anodado ahorita ya vamos a llegar a andares mi idea era pedirlo prestado para llevarlo a andares y que le tomen fotos los fotógrafos pero wow es un carrazo la neta estoy sorprendido como suena como se siente a parte por los rines que le puso Manuel pero wow otro rollo la neta ahorita le sigo grabando cuando llegue ahi con todos los fotógrafos y pues ver que pasa aquí por ejemplo ya no estoy con un alto aquí vamos usando las paletas pero neta como como jala estoy impresionante es el primer super carro que manejo y que me dan la oportunidad de manejarlo saben estoy la neta super agresivo con Manuel que me lo haya prestado y que chingo la neta muchas gracias Manuel por prestármelo muy padre muy muy padre y pues bueno aquí andamos ya casi llegando pues bueno ya estamos en la zona de andares ya acabamos de dar una vueltita ya vamos directo con los fotógrafos que están allá más adelante la verdad que carrazo si tuviera tal vez lo tuviera o tal vez si lo tengo no sé es que si tuviera el dinero me gustaría tener uno de estos la neta y que que bueno que sería uno de estos no que sería el de Manuel pero no sé wow estoy muy impresionado por este carro en serio muy muy impresionado por este carro vean ese fondo que buen fondo ahorita vamos a llegar a pararnos allá y pues a que le tomen fotos los fotógrafos se aprovechan pero wow neta wow con este carro creí que iba a haber más carros exóticos pero no he visto ninguno solo vi un Porsche pero pues aún así esperamos que lleguen un rato lo voy a hacer un ratito para que lleguen varios fotógrafos y le tomen fotos pero wow sigo muy impresionado con este ah ahí está un Taycan de hecho ahí como lo pueden ver un Taycan azul wow está perro el color está muy perro pero neta que chingón está este carro me encantó me encantó ahorita vamos a a pararnos allí a llevar dos fotógrafos creo y a saludar a ver qué rollo acabamos ya de llegar aquí al sitio aquí hay otro fotógrafo un fotógrafo dos fotógrafos y un spotter la neta que carrazo mi respeto es por lo que trae Manuel y lo que pudo comprar espero algún día tener uno de estos la neta pero wow ahorita los he prendido para que se enfriara un poquito el motor pero eso lo escucho no sabe está está detenido y el cómo suena es otro rollo wow neta que chingón es este carro estoy impresionado con él y pues bueno vamos a probar si llega más gente pero un Corvette no mames o sea el cómo se siente cómo inflan los turbos el cómo jala es un carrazo ahorita lo que yo quise aprovechar fue que como Manuel tiene estos tipos de carros hay muchos fotógrafos que les gustaría tomar fotos crear contenido que tuvieran ese tipo de cosas y el que me haya dado la oportunidad para que ellos tomen fotos es otro rollo entonces muchas gracias a Manuel y muchas gracias a los fotógrafos que están aquí a la vez es algo padre es algo que a mí me gustaría o sea cuando llegue a tener un super carro o un carro muy chido se puede decir me gustaría venir a traerlo y que la gente le tome fotos que se suba cosas por el estilo ¿saben? o sea compartir mi experiencia con ellos que es lo que tratamos de hacer con este contenido al igual como yo soy un fotógrafo como intenté ser un spoiler de cierta manera el que tengan la oportunidad igual que yo es algo muy chingón entonces pues vamos a esperar ahorita voy a seguir grabando a ver si llega más gente y pues bueno vamos a ver qué rollo ¿ya tomaste varias fotos o qué? a ver también igual yo también traje mi cámara y empecé a tomar unas fotos de hecho también la gente está acercando para tomar fotos al QTS la neta es que es un carrazo wey y la neta cómo suena es otro pedo wey estaba aquí atrás en la calle de atrás y seguía haciendo un estruendo es que jala o sea jala muy cabrón y suena muy cabrón aunque le pises poquito mucho suena muy chido entonces pues aquí andamos un ratito y pues vamos a esperar si llega más gente y si no pues le damos la otra vuelta para disfrutarlo porque la neta no lo tienes todos los días un carro así ¿sabes? de bueno ahorita lo está vendiendo como en un millón ochocientos entonces pues no todos los días tienes un carro así así que vamos a esperar y ver qué rollo bueno bro yo empecé a tomar fotos nada más quiero que vean este lugar cómo se ve wow y acá andamos en la zona de Andares entonces ¿qué onda? ¿qué onda? ah ¿qué onda? me gusta wey acá andamos disfrutando el carro de Manuel para hacer una sesión si bueno me lo prestó un rato el chile sí ¿ya le salió todo? ah digamos que sí le dimos una vueltita pero déjenme sí porque ya anda muy abandonado a veces seguimos tomando unas fotos y ahí vemos qué rollo va aquí está un un spotter que está iniciando desde pequeño la verdad lo hemos visto varias veces que viene con su mamá ahí de hecho está su mamá y él está tomando unas fotos para que aproveche ¿qué tal el carro? sí ¿qué te pareció el carro? está bien padre ¿no? sí ¿y le tomaste unas fotos o qué? sí está y pues bueno aquí seguiremos un rato más la verdad aquí que aprovechen unos cuantos a tomarle unas fotos porque como seguimos diciendo este es un carro que que no se ve todos los días y de igual manera no lo manejas todos los días de regreso en andar estamos dando la vuelta la última vuelta para aprovechar este bonito carro la verdad me está haciendo pensar mucho en si comprárselo o no porque wow el cómo se siente y el cómo suena es otro pedo la neta es un carrazo como estoy haciendo no 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 estamos aquí a nuestro spot aprovechamos para tomarle otras fotos aquí y de ahí regresarlo a la casa de Manuel y ponerle gasolina y checar lo de las llantas porque estaba marcando una llanta baja entonces vamos a aprovechar primero las fotos y de ahí llevarlo a poner gasolina y de ahí nos vamos a la casa entonces les tomo unas bellas fotos aquí porque se ve muy padre esta vista y quise aprovechar ya que me prestaron este carro de hecho se le bajó el alerón ahorita lo voy a subir vamos a subirlo acompáñenme a subirle para que sepan de dónde se sube voy a dejar mi cámara ahí la se sube de aquí ahí está ahí se pone que va arriba exactamente entonces va a ver mucho mejor y pues vamos a tomarle fotos a este bello carro en este bello spot la neta es un carrazo es un carro que que sí me gustaría comprar la verdad y más el cómo suena es un carro que guau no sé es un carro muy chingón la neta felicidades a Manuel que lo tiene lamentablemente lo está vendiendo pero es un carrazo y pues bueno vamos a tomar las fotos y ya de ahí vamos a entregarlo a su dueño y a ponerle gasolina pues bueno amigos ya vamos aquí de regreso a la casa de Manuel y pues ya le pusimos el tanque lleno porque pues lo mínimo que puede ser es cuando te prestan un carro por regresar con tanque lleno creo yo ¿no? y afortunadamente estamos llegando antes de que llueva no quería que me agarrara la lluvia entonces pues ya estamos aquí de regreso ahorita quiero grabar un poco con Manuel decirle que muchas gracias y y que que carro se tiene la neta estoy pensando muy seriamente en agarrarlo eh está está muy perro muy muy perro pero tengo otros carros en mente pero este se llegó de la nada y guau es que es que no sé está muy chido la neta y pues bueno ahorita vamos a llegar a la casa y vamos a platicar con Manuel acabamos de llegar aquí le entregamos la llave del KTS ya le pusimos gasolina y le checamos la neta hablando de ¿por qué te llevaste mi carro? ah ya estoy yo la agarré prestado te lo tragué con el tanque lleno te voy a ocupar la ranche la ranche nos vemos ahorita venimos para por la sombrita vamos a agarrar la lluvia yo no más quisiera decirle a Manuel que muchas gracias por prestármelo de igual manera estábamos diciendo que estaba en venta ¿verdad? es probable que ya no pero ah ya no ya hay nuevo cliente es que me está gustando cada vez más a mi me encantó pero si sale un buen gallo le cantamos ah ok pues bueno amigos aquí seguiremos grabando de hecho ya se lo van a volver a llevar y a ver qué rollo y pues aquí te podemos ver al GTR la verdad que wow vamos a separarnos un ratito estoy muy emocionado por ese carro el GTS está muy padre la neta y lo que yo trato de crear aquí en este contenido es más como de mi vida y no agarrar cosas de los demás por ejemplo cosas de Manuel en el sentido de contenido de él sino que el contenido pues es solo de él y o sea el derecho de colaborar cosas por el estilo pero por lo tanto tal vez solo mi contenido y lo que yo haga normalmente y pues bueno creo que hasta aquí vamos a terminar el videoblog de hoy me ayuda mucho se suscriben y le dan like a todos mis videos a los que vayan viendo a los que les gusten y si no les gustó pues ni modo pueden dejar su dislike de igual manera traen mariachi de allá pero espero que se esté escuchando y salga bien este video entonces espero el más contenido de igual manera nos robamos el lechón que es lo más peor es que haya sido el primero que suba y después este pero bueno vamos a ver qué rollo y pues gracias por estar viendo este video y pues gracias a todos los que me siguen y pues gracias por todo la neta que es una maravilla el vivir esta experiencia así que chido compartirlo con ustedes así que nos estamos viendo saludos y y y